En los últimos cinco años, 4.629 mujeres fueron atendidas en la clínica forense del Ministerio Público en Tegucigalpa por ser víctimas de algún tipo de agresión física. De 15.838 mujeres evaluadas, 4.629 correspondieron a casos por violencia infringida por la pareja, lo que representa un 29.22% de las evaluaciones realizadas. La cantidad de casos ha impulsado a efectuar un estudio médico forense más íntegro sobre las causas y repercusiones de la violencia intrafamiliar o doméstica, cuyas víctimas colman las salas de atenciones en el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Un latente homicidio y parricidio y hasta suicidio puede observarse cuando una fémina ingresa a la clínica forense en donde no solo registran la cantidad de heridas o golpes, sino el estado clínico completo, especialmente el psicológico. Hay casos en donde las víctimas manifiestan no querer, seguir viviendo o sentir que tomarán alguna decisión que acabe en una desgracia.